Ella, ella ya ha mentido Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que no robo la plaza Ella, ella ya ha mentido Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Te la lleva a la arena Ella, ella ya me ha mentido Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidarla Ella, ella ya me olvidarla Ella, ella ya me olvidarla